Hoy nomás, en el comité de decisiones, hay una bonquilla de regueros para lo del camino de regueros a la torre de su situación. Entonces, en su momento, obras públicas era el responsable, porque era quien llevaba las obras, ¿no? Al ser entregado a Estepa, pues ya es Estepa el responsable, y yo los puse en el comité de decisiones, porque me habla Cristóbal, que creo que lo había dicho ayer, diciéndome que no se les había hecho nada del acuerdo de ahorita del camino. Entonces, pues yo monté a, cuando nos pidió que hiciéramos para dar ese acuerdo, todavía eran obras públicas, entonces yo reuní a toda la gente responsable, y se acordó a hacer el trabajo, y efectivamente se llevó a cabo el trabajo. O sea, el otro día que me hablaba, ella me dice, no se ha hecho nada, entonces yo dije, no esperate. Entonces, investigó, y sí se hizo el trabajo. El detalle fue, me parece importante que lo sepa, porque luego nos llegan a los de la comisión, y nos dicen que no se hizo nada, pero así se hizo, se hizo como un 80%. El detalle fue que, como que llegó el acuerdo de limpias, pues no, creo que Dios se concretó, y el trabajo pues se dañó un poco, ¿no? Entonces, ya lo vimos, ya se realizó, obras públicas se está volviendo a apoyar, junto con Estepa, obras públicas va a poner algunas máquinas, las Estepa van a montar las que hace falta, y los vecinos van a la recasca, que está, donde van a tener. Entonces, no es para que sepa que sí se está haciendo el trabajo, que sí se hizo en su momento, lo hace en su momento, pero sí se le va a dar un, el mando de limpio. Y aquí, por ejemplo, vas a poner una firma de químico, pero de conformidad con los, las firmas para que pongan el vecino. Entonces, nos fui a platicar con Francisco, me dice Francisco, ¿sabes qué? Ya hay en su, pronto que se ha entre los vecinos, y dice, ¿cómo lo hacemos para matar esto? Porque de lo que luego nos volvieron a salir con, no, 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 vamos a ver el logo, o que no, 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 no. Entonces, yo el apoyo, me les estoy apoyando con su indicatura para ayudar a Estepa y a obras públicas. entonces me hizo un escrito ya sin mi captura yo les expliqué como estaba el asunto y aquí me están entregando me lo acaba de ver el telacho para que lo empezáramos aquí y si está de acuerdo o si alguien supiera que se modifica yo se los veo acta de conclusión de las obras de rehabilitación del camino a la torre de silencio de la delegación de pegueros municipalidad de Morelos Jalisco en la delegación de pegueros municipalidad de Morelos Jalisco comparecieron por parte del gobierno municipal de Tepatutlán de Morelos Jalisco personal de la edición de obras públicas municipales, así como personal del organismo público descentralizado agua y salimiento del municipio de Tepatutlán por parte de los vecinos y donantes del camino y las recetados por los ciudadanos Cristóbal Gallardo Ulloa y José Luis Ulloa García para tener que el objeto de firmar la presente acta de conclusión de los trabajos de rehabilitación del camino a la torre de oscilación en la delegación de querida municipalidad de Tepatutlán se hace constar que con esta fecha se concluyeron en su totalidad de manera satisfactoria los órganos correspondientes a la delegación del camino a la torre de oscilación y la delegación de pegueros municipalidad de Tepatutlán de Morelos Jalisco con lo cual se da cumplimiento a la totalidad de compromisos que se asumieron por parte del gobierno municipal de Tepatutlán de Morelos Jalisco y del organismo público descentralizado a un excedimiento de Tepatutlán por los vecinos y por los ciudadanos a partir de la presente década del iniquito de conclusión de los trabajos de rehabilitación del camino de la torre de asociación así como de cumplimiento de la totalidad de compromiso por parte del gobierno municipal de Tepatutlán y del organismo descentralizado y donantes del camino representados por Cristóbal Gallardo y por los ciudadanos que estaba leyendo y por el organismo público descentralizado de los trabajos de saneamiento en el sitio de comunicación ¿no quiere decir eso? ¿se va a ser continuado? ¿se va a estar diciendo que cada año se va a estar que nosotros ya concluimos el trabajo de trabajo también como ayuntamiento ya no nos vamos a ser responsables ya hicimos el trabajo ya hicimos el alumnado de rehabilitación posterior sería cuestión de gestionar ya en su momento aquí lo que pusimos es eso que ya corresponden los vecinos ya los donantes ya los comunitarios junto con las telas con la roja ya no es nuevo en el mantenimiento de dinero entonces eso es prácticamente lo que hicimos eso es que vamos a estar con gestionar también eso es que también va a tener que ver con cargar y luego yo no sé si les dije que ya chaparran algunas clases de chaparran ahí entonces prácticamente ¿qué pasa con vehículos pesantes? ¿nosotros qué pasamos por camionetas? camionetas es un momento más que solo la obra es un cuarto de vehículos pesados entonces acta de construcción de obra acta de construcción lo de que ya está cumplidos si quiere decir está en el título 20 eso se mete al consejo ¿no? no es para la comisión no te cuentes de conocimiento ¿no? ¿no te cuentes de llevar una marca fin? no es el camino no, no es el camino no, no es el camino de dictamen que si no tiene que ir el consejo ¿no? por un contratación de maquinaria por parte de este no, eso lo vemos en la edición no alcanza a rebasar los modos para que suba cosas así es ¿ya lo del camino? sí a ver si bien entonces y ya nada más en esta segunda hoja las firmas de todos los los que se denombran el municipio y el organismo público es un 3 de sábado perfecto bueno pues siendo las 13 horas fueron en estos años por concluir esta sesión de la comisión de obras de avant y esto ya está bien ¡Gracias!